Hola mi amigo, bienvenido a un nuevo capítulo de una nueva versión de ti. El título de hoy es El enemigo que derrotó al gran general. Beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y causar alborotos. No es de sabio errar por su culpa, dice Proverbios 21. Alejandro Magno fue uno de los mayores líderes, jefes militares y conquistadores de la historia. Filipo II de Macedonia, su padre, lo preparó para reinar bajo la disciplina militar y además lo puso bajo la instrucción nada menos que de Aristóteles, el ilustre filósofo griego. A partir del 336 a.C. fue rey de Macedonia, donde impuso su autoridad en la región para después lanzarse a la conquista del poderoso Imperio Medo-Persa. Su enorme visión, liderazgo y capacidad para la guerra lo condujo a infligir varias derrotas a los Medo-Persas, pero especialmente la de Gaugamela Arbela en 331 a.C., donde derrotó a sus enemigos con un ejército mucho menor al suyo, gracias a sus tácticas de combate. Así, se convirtió en el soberano de toda Grecia, Anatolia, Egipto, Oriente Próximo y Asia Central. Su ejército llegó hasta la India, sin embargo, los soldados se negaron a seguir avanzando y tuvo que regresar a Babilonia. El 2 de junio de 323 a.C., Alejandro participó en un banquete en el Palacio de Naucodonosor II, donde se embriagó con sus amigos. Tras la fiesta, empezó a sentirse muy mal y murió días después, a poco más de un mes de cumplir los 33 años. Fue el final de una de las carreras militares más brillantes de la historia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo 3.3 millones de personas a causa del nocivo consumo de alcohol, lo que significa un 5.9% de todas las defunciones. Además, su uso es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. Por si fuera poco, provoca la muerte y discapacidad a una edad temprana. También hay relación entre su consumo y varios trastornos mentales y de comportamiento, así como enfermedades y traumatismos. Recientemente se han determinado relaciones causales entre su consumo y la incidencia de enfermedades infecciosas, tales como la tuberculosis y el sida. Hoy se sigue presentando al alcohol como una sustancia muy atractiva para los jóvenes, pero con él no se juega. El alcohol arruina la vida de quienes lo consumen. Vidas prometedoras como la de Alejandro Magno se han destruido a causa del alcohol. La advertencia bíblica sigue siendo hoy muy importante. Beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No es de sabio errar por su culpa. ¡Chao mi amigo! Espero verte en un nuevo capítulo de una nueva versión de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!